No, 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 no se preocupe. Yo haré el trabajo que quiere esa persona, siempre y cuando me pague bien. Claro. Te aseguro que no va a tener ninguna queja de mí. Siempre con ese apuro. Terminas de almorzar y te tienes que ir corriendo. No te puedes recostar ni siquiera un gatito. Mamá, por favor, hoy en día, ¿quién se da el lujo de tomar siestas? Pero después tienes esas guardias de noche. Apenas descansas, estás falto de sueño, mi amor. Así es la vida del médico. ¿Usted no quería un hijo, doctor? Sí, mi amor, y estoy muy orgullosa. Ay, por lo menos ese sueño se me dio. Ah, sí. ¿Y cuál es el que no se te vio? ¿Tener una hija hembra? Tú sabes, mi hijo, cuántas veces me lo has oído decir. Sí, verdad que sí. Pero esa la voy a tener cuando tú te cases. Mi nuera será la que me va a acompañar a las tiendas, la que me va a pintar las uñas, la que va a comentar conmigo de las telenovelas. Yo también, y por eso es que siempre andas buscándome novias. Ay, pero no consigo engancharte con nadie. Es que se le va a hacer, vieja. Se la vi. Bueno, me tengo que ir. Ojalá me dé tiempo para ver a Danielita. ¿Y qué es lo que tiene ella realmente, Alejandro? Pues no sé, mamá. Se me tiene muy preocupado. Está muy rara. No te preocupes. Te va. Hola, sobrino. Adiós, tía, qué elegante. Gracias. Aquí estoy muriéndome de hambre. ¿Ah, sí? Estoy en una dieta, pero de lo más estricta. Sí, pues ten mucho cuidado con esas dietas, porque sin la supervisión de un buen médico, pueden ser muy peligrosas. Ay, sobrino, ya estaría yo muerta. No dudo. Bueno, un beso. Chao, mamá. Adiós, mi vida. Ay, ese muchacho trabaja demasiado. Bueno, vine a buscarte para que me acompañe a las tiendas. Ay, no, ahora no. Pero, Ángela, ¿tú no sales de esta casa? Para salir de aquí te tengo que empujar con un tractor. Vamos, vamos. No, 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 no. Pero, ¿qué sentido tiene estar metida en las tiendas por gusto? Mira, se acerca el cumpleaños de Danielita. Eso está a la vuelta de la esquina y tengo que comprarle algo. Aunque esa niña tiene de todo, no sé ni qué le voy a regalar. Sí, la verdad, y ella es tan rara para vestirse. La verdad que es un problema cada vez que uno tiene que hacerle un regalo. Mira, ¿tú sabes lo que yo estaba pensando? Ajá. En comprarle una joya, ¿qué tú crees? Bueno, sí. Una perenda nunca está de más. Ay, hay tantas cosas lindas. Sí, yo creo que es lo mejor. Le voy a comprar una joya. Sergio va a poner el grito en el cielo. Está tan atormentado con eso del problema del testamento. Pero aunque se ponga el bravo, yo se la voy a comprar. Le voy a comprar una joya. Lo que pasa es que no sé por cuál decidirme. ¿Si por la gargantilla o por el brazalete? Díselo, el brazalete está precioso y te va con tu tono de piel. Además, el brazalete es una belleza. Pero mire, señorita, yo tengo aquí... Esto está, esto está lindísimo. Mire, mire, ¿usted no ha visto este collar que está en esta caja? Mire, esto es una joya exclusiva hecha por Santayana. Mire qué belleza. Pero si es una preciosura. ¿Y cuánto cuesta? Solamente siete mil dólares. Ay, mi amor, no te gusta. Pero si está bellísimo, ¿no te gusta? No, no, sí. Bellísimo está, claro que sí. Ay, puedo. Mi amor, puedo. Me puedo quedar con él. Ay, qué lindo que eres. Sí, por aquí tengo un par de aretes que le vienen muy bien. Mire, señorita. Mire, mire qué belleza. Mire qué belleza de aretes. Ay, pero si son un sueño. Están preciosos. Y no son tan caros, señorita. Solamente cuestan dos mil dólares. Ay, ¿te gustan? Son una belleza. Lindísimos, ¿no? Sí, sí, preciosos están. Dos mil dólares. ¿Y tú crees que en este país se puede vivir con dos mil dólares? Y mucho menos trabajando en teatro. Yo siempre termino poniéndome dinero para completar las escenografías, las reparaciones del teatro, las luces, y hasta el lunch de los compañeros que ganan menos que yo. Yo entiendo eso. Ay, pero que te vas a morir. Sí, trabajando todo el día en el teatro y por la noche, sirviendo tragos en un bar. Eso no es vida. ¿Y qué hago? Lo que más me gustaría es dedicarle todo mi tiempo al teatro. Pero si hago eso, me muero de hambre, ¿sabes? Así que tengo que buscarme otra cosa. Además, el bar no es tan malo. Tiene un buen ambiente. Y a veces deja muy buena propina, ¿sabes? ¿Y? ¿Cuándo es que van a ir a visitarme? Una noche de estas. No se hago más cachita. Ahora está trabajando muchísimo y casi no sale. Contra cómo se demora. Me voy a tener que ir sin verla. Ay, no, Tim. No te vayas. Quédate un poquito más. Ya debe estar en llegar. Es que necesito los muñecos que Lupe se llevó. Y como no ha regresado, tendré que reparar a unos viejos. Quizás cachita me haga el favor de tremendármelo, ¿no? Hmm. No dudo. Tú sabes que ella no tiene habilidad para las labores manuales. ¿A qué es una maravilla el Lupe? Sí. Ella hizo casi todos los muñecos del teatro. ¿Y tú no sabes cuánto volverá? Ah, no tengo idea. Parece que esa luna de mierda se va acabando. ¡Uy, qué! ¡Ay, qué talidad! Mi niñez fue... Fue muy tranquila ahí en el pueblo. Los días pasaban lentos. Uno igual al otro. Vivías como... Como si no te dieras cuenta de que la vida estaba pasando. No había ni grandes diversiones. Sabes, mi amor, una vez Catarina me llevó al circo. Me acuerdo de los payasos. Ay, y la emoción de ver a los leones. Pero no sé, al mismo tiempo me daba... Me daba pena con ellos. ¿También con los leones? También con los leones. Pobrecitos, imagínate, mi amor. Ahí encerrados. Debe ser horrible estar encerrados. Además, las fieras no son malas. Matan por comer, pero no odian. La libertad es algo maravilloso. Debe ser horrible estar prisionero, ¿no crees? Todo depende. ¿De qué? Por ejemplo, ahora. ¿Te gustaría liberarte de mis brazos? Ay, no, 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 no. Eso no, mi amor. Ay, me moriría así dentro de ella. ¿Y si algún día te faltara, Guadalupe? No me van a faltar. ¿Estás muy segura? ¿Tú quieres que dure? ¿Por qué no me sigas contando mejor? Bueno, ya sabes que mi mamá murió cuando yo nací. Yo nací de pie. Dicen que es buena suerte. Pero por eso es que tengo el pie deforme. Si un médico la hubiese atendido, seguro que no tendría este defecto. Pero a mi madre la atendió Catalina. No había dinero. Yo crecí careciendo de muchas cosas. Juguetes. Esos caprichos que tienes cuando eres niña. Me acostumbré a soñar. Soñar no cuesta nada, mi amor. ¿Y con qué soñabas? Con todo lo que me era imposible. Viajes, vestidos bonitos, un palacio donde vivir. Todo lo imposible. Bueno. Ahora eres la heredera. Puedes darte gusto con todo eso. Con lo que tú quieras. Ya no me importa, mi amor. Te tengo a ti. Lo único que vale es esto. Querernos mucho. A cada momento. Así, con locura. Amame, Alfredo. Amame. Esas acciones tenían un valor asegurado. ¿Cómo es posible que hayan bajado de esa forma? Bueno, hay que vender todo rápidamente. ¿Qué? Sí, claro. Entiendo. No hay compradores. Entonces la pérdida es total. Ay, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si mi administrador me ha aconsejado esta inversión? Está bien. No hay nada que hacer. Gracias por su información. Maldito. Me hizo invertir una barbaridad de dinero en una empresa que se ha ido a la banca rota. Lo sabía, lo sabía, Ramón. Lo hizo a propósito. No sé, todo... Todo parece obedecer a un plan premeditado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Si es la fortuna de su mujer la que está despilfarrando. No tienes que decirme. Estás hablando de la voz.